El municipio de La Dorada, Caldas, tendría gran potencial para generar energía fotovoltaica. La gran cantidad de energía solar que recibe La Dorada, debido a sus óptimas condiciones climáticas con el cielo despejado durante casi todo el año, la hacen de una población ideal para la instalación de paneles solares que permitan la conversión de la energía solar en energía eléctrica. Además, según investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, ese municipio ha alcanzado radiaciones de hasta 1.400 vatios por metro cuadrado, lo que muestra condiciones ideales para trabajar con energías renovables. Hasta ahora, el trabajo de investigación hecho por el Grupo de Investigación en Potencia, Energía y Mercados de la Universidad Nacional, Sede Manizales, ha proporcionado datos de radiación solar, temperatura ambiente, humedad relativa y aquellos relacionados con generación eléctrica para un sistema fotovoltaico, gracias a los sensores de medición instalados en octubre del año pasado en este municipio.